Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. Teófimo López, Lomachenko, Oscar Valdés y Wilder perdieron un poco de terreno, pero tienen lo suficiente para volver. Vimos las últimas actuaciones en el primer nivel de Nonito Donaire, Luis Ortiz y Román González. Quizás ya no quede mucho para ellos. Joshua sigue siendo una incógnita y Demi Haney es una realidad. Fernando Martínez se recibió de campeón con consagración y revancha. Brian Castaño va a regresar por lo suyo. Sharon Ennis es uno de los boxeores a seguir y seguramente quedaron muchos temas por tocar. Gracias por este 2022 queridos amigos de Minuto Descanso. Los espero en 2023.